¿Cómo te atreves a abrir la escafandra de un hombre del espacio en un planeta inexplorado? ¡Mis ojos podían haberse salido de sus órbitas! Aquí saltemos a tu boca y así es como vamos a sobrevivir. ¿Se marcha mañana? Me llamo Rocky. ¿Qué, chico? ¿Te gustan los barcos? ¿Quieres subir a ver el mío? Es el Gran Fólgore. ¿Sí? Entonces os explicaré bien las reglas de la competición. Cada uno cogerá un guisante y lo llevará hasta allí. Y el que primero esté de vuelta será el ganador. Pero, señor árbitro, ya...